Todos tenemos presentes, en general, el discurso de San Pedro, inmediatamente después de Pentecostés, hasta la época más indicada para leerlo. Al cumplirse el día de Pentecostés, capítulo 2, en la presencia de judíos venidos de todas partes del mundo conocido, de la diáspora, pronuncia el famoso discurso de San Pedro, el primer discurso, en el capítulo 2, versículo 14. Varones de Judea, todos los que moráis en Jerusalén. Citando a Joel, como lo hemos leído tantas veces en la liturgia, el día del Señor, el descenso del Espíritu Santo. La mención del patriarca David, y la cita del Salmo, que es frecuente. Toda la generación apostólica hacía eso. Citaba, para probar la resurrección de Cristo, el Salmo 15, donde David dice que no iba a permitir a su santo conocer la corrupción. Y sin embargo, David conoció la corrupción. La profecía de David se verifica en el hijo de David. El Salmo 15 no se cumplió en David histórico, el rey mil años antes de Cristo, sino en el hijo de David, Cristo Jesús nuestro Salvador. En él sí se cumple absolutamente la profecía. No dejarás a tu santo conocer la corrupción. Ver la corrupción literalísimamente. En el versículo 27. Este discurso lo tenemos bastante presente. En cambio, descuidamos normalmente los cristianos el del capítulo 3, que de algún punto de vista, sobre todo como síntesis teológica, es grandioso y digno de ser leído con atención y profundidad. Capítulo 3, versículo 12. Este otro discurso no es después de la bajada del Espíritu Santo, sino después del milagro ese que habían hecho en el templo, de curar a un tullido. Muy famoso. La narrativa esa es conocida. Pedro y Juan que entran al templo, el tullido les pide una limosna y él dice, lo que tengo, eso te doy en el nombre de Jesucristo el nazareno, levántate. Versículo 6. 3, 6. Pero a continuación de este milagro, todo el pueblo lo vio, y vieron, reconocieron, atónitos, llenos de asombro, da ocasión a un discurso de San Pedro, un discurso de suma importancia que comienza en el versículo 12. Varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si por propia virtud o por propia piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste juzgaba ponerle en libertad. Versículo 14. Le disteis la gracia para un hombre homicida, o a rabaz, disteis muerte al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado entre los muertos. 16. Por la fe en su nombre, éste ha sido curado. El nombre de Cristo lo ha curado. Entonces tenemos aquí la primera gran tesis de nuestra lectura de los hechos. Lo que se dice de Cristo, se dice también de los cristianos. La gloria, los milagros de Cristo, sus curaciones, también se verifican los cristianos. Se va a verificar y se va a predicar de San Pedro, en este caso. Y luego, en nuestra recorrida por la vida de San Pablo, también de San Pablo. También de Esteban, hecho de los apóstoles 7. Lo mismo que se decía de Cristo, se dice del cristiano. El cristiano está configurado en Cristo. Estamos llegando entonces a tesis centrales de los escritos paulinos. El cristiano es otro Cristo. Ya no vive él, vive Cristo en él. Esas máximas expresiones. Entonces, no es por propia virtud, fíjense en el versículo 12. Por propia piedad hubiésemos hecho esto. Es también muy paulino. La gracia, la primacía absoluta de la gracia. No es por las fuerzas humanas, sino por la gracia divina. Está aquí, en el discurso de San Pedro, en el discurso de todos los apóstoles, está la doctrina cristiana que se deriva a los suyos. Sale de Cristo y se deriva a San Pedro, a San Pablo, a Esteban. La mención de Poncio Pilatos es interesante y muy repetida en los hechos de los apóstoles. Es de liberada intención de San Lucas al escribir esto, mostrar a Pilatos como garante del orden romano y de la inocencia de Cristo, juzgando él que era inocente y que debía ser puesto en libertad. También se va a decir de San Pablo más adelante. Juzgando el orden romano, Festo o quien fuera, que era inocente y que debía ser puesto en libertad. Se pide la muerte por especial malicia. El pecado enormemente malicioso mencionado aquí. Visteis muerta el autor de la vida, en el versículo 15. La forma de expresarse a San Pedro pone de relieve un contenido teológico enorme, no es por qué de la cruz. Dar muerta al autor de la vida es lo que causa la cancelación de los pecados y de la muerte misma. Atenúa un poco el tremendo pecado de los príncipes del pueblo, en el versículo 17. Yo sé que por ignorancia obraste lo mismo que vuestros jefes. Los jefes y parte del pueblo, parte representativa del pueblo. Mas Dios ha cumplido de esta manera lo vaticinado por boca de los profetas, que padecerá su Cristo, su Mesías. Esa es una de las tesis principales de San Lucas. Aparece en todo el Evangelio. En las predicciones de la pasión que hace Cristo, y sobre todo en las apariciones de Cristo resucitado. Ante los discípulos reunidos, ante los discípulos de Maús. Muestra eso. No comprendía que el Cristo debía sufrir. Estaban las profecías. Es lo que los fariseos no comprendieron al leer las profecías. No estaba profetizado que debía sufrir y entrar así en su gloria. La entrada del Mesías a la gloria, como rey de la creación entera y sacerdote, era por el sufrimiento. Era un mesianismo continuación, profetizado y verificado en Jeremías y en Isaías, sobre todo. Un Mesías sufriente, que a través del sufrimiento entra en su gloria, ahí glorioso. Su Cristo, el Cristo suyo, su Mesías, tendría que padecer, sufrir. Versículo 19. Arrepentíos, pues, convertíos, para el perdón de los pecados. Está toda la teología de la salvación, ahí desde. De todo el Evangelio, de los remotos días de Juan el Bautista, los primeros días de la predicación del Bautista y de Cristo. Arrepentíos, para el perdón de los pecados. Hasta después de la resurrección, después del descenso del Espíritu Santo. Hay una mención en el versículo 21, muy digna de estudio, la restauración de todas las cosas. La apocatástasis famosa del designio divino. El designio original, con nuestros primeros padres, destruido y arruinado por nuestros primeros padres por el pecado original. Dios tiene tal capacidad, tal infinitud de bondad y de amor, que es capaz de restaurar todo el mal que nosotros hicimos. También debe ser notado en este discurso, algo que nos va a iluminar mucho la trayectoria de San Pablo, la epopeya de toda su vida. Versículo 22. Moisés ha anunciado, el Señor vuestro Dios oscitará un profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, habla es Moisés que habla y dice como a mí Moisés, un otro Moisés, el nuevo Moisés. Deuteronomio 18, muy famosa profecía, de las más importantes que existen, está acá en el Pentateuco. En el Deuteronomio 18, el nuevo Moisés. A él habéis de escuchar, en todo cuanto os diga. Escuchadlo, esa voz que oímos en la transfiguración de Cristo. Este es el nuevo Moisés, escuchadlo. Cita exacta de Deuteronomio 18. Y precisamente los fariseos han fracasado en el reconocimiento del nuevo Moisés. Vino el segundo Moisés, el nuevo Moisés, más grande que Moisés, y no lo reconocieron, más aún lo crucificaron. Era de entre vuestros hermanos. Como Moisés, como uno de los hermanos, verdadera carne, verdadera naturaleza humana, Cristo nuestro Salvador. No nos trajo un libertador ajeno. Las cumbres más elevadas de los cielos, angélicos. No, no, uno de nuestra carne, de nuestra sangre. Toda alma que no escuchara a aquel profeta, al segundo Moisés, al nuevo Moisés, será exterminada del pueblo, del medio del pueblo. Está combinando, literalmente en el Deuteronomio 18 dice, Toda alma que no escuche, que no escuchara al nuevo Moisés, al Mesías, yo le pediré cuentas. Pero San Pedro hace esto, los apóstoles hacían frecuentemente esto al citar la Escritura. Modificaban la segunda parte de la amenaza. Yo les pediré cuentas por una sanción que es muy frecuente en el Levítico y otros libros del Pentateuco. Por diversos pecados, se excluía de la Asamblea de Israel. Era exterminado del pueblo, excluido de la Asamblea del Pueblo Santo. Entonces, a la máxima pena, es lógico que para el desconocimiento del nuevo Moisés se le aplica la máxima pena. Entonces, San Pedro combina dos fuentes distintas del Pentateuco en una sola frase.